Como en general todo lo de lesbianas nos va bastante Ya nos engancharon por ahí directamente Amor de lesbianas Y dijimos, joder, esos tienen que ser buenos Y bueno, pues nosotros somos fans de John Boy también Todos los raros fuimos al concierto Del gran telepata de Tuplín Media hora antes invadimos el metro Yo iba obligado y tú en éxtasis Tantas os daba, ocho con ochenta A los fanáticos de John Boy Frente al estadio ya cantabais sus temas Primeras filas, vuestra obsesión Deciréis que John Boy era boreal Algo ambiguo y de infancia gris Sinceramente yo le detestaba hasta morir La luz se desmayó Con pala a empezar A ti te daba igual Dijiste hacer cara ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, ¿no? Misterio Y quien tuviera su don Sería posible conocerte más por dentro No lo conseguiré saber más de ti Yo no soy fan Otro fan de John Boy Odia a John Boy Tú odiarás a John Boy De aquellas cosas que era el gran insecto Tiene poderes, llegaste a decir Creo que lleva media vida huyendo Quizás le pasa lo mismo que a mí Había expandido su emisión global Desde Lima hasta Reikiabik Y sin embargo a quien tenía cerca No podía transmitir Mirada universal De alcance personal Me hipnotizó por fin Con su versoledad ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? No lo conseguiré Misterio Y quien tuviera su don Sería posible conocerte más por dentro No lo conseguiré Nunca sabré Si yo no tengo su don Si yo no tengo su don Y ahora ya soy Y ahora ya Ya lo soy Ahora soy fan Otro fan de John Boy Y ahora ya soy Y ahora ya Ya lo soy Otro fan más Otro fan de John Boy